Amablo de San Gabriel es una ciudad, ¿no? Si un taxista te brinda confianza Y viven en estas comunidades Ya comienza a enterar frío para la lluvia Por acá, Miguel Pero ustedes muy de buena porque refrescó la tarde Especial para ustedes Patoneando la demonio por Silove con estos amigos de Bogotá Amigas y amigos, todas, todas y todes, caminando por Silove Recuerden que esta ruta es totalmente gratuita No tiene ningún cobro económico para nadie El único cobro es que hablen lo que vieron Ni tampoco les pedimos que hablen bien Que hablen lo que vieron Para que la demás gente se sume a estos caminatas En la montaña mágica de Silove Allá a la derecha Vamos bajando Buenas Bueno, como decimos, arrancamos la ruta Pero esta casa que ustedes ven allá al fondo Estaban en las fotografías que vieron allá En el museo Continuamos patenando la memoria por Silove Con estos amigos de Bogotá Cuéntenos unas cosas ¿Qué tal les pareció la caminata con Miguel? Muy bajada Y eres todo querido, ¿no? Sí, sí Querido que no Ya soy más amigable en el recorrido Sí Hoy hablando, ¿no? Le hace muy tan durbo Sí, sí Y además usted es muy de buena porque Porque contestó No, no, no No muy de buena porque el sol no los golpeó tanto Ah, también No, pero Miguel sí contesta Ah, Miguel es muy activo Pero que no se va tan tarde ¿Por qué está? ¿Cómo va a estar? Hay que hacer la claridad Escribir antes de las 8 de la noche Bueno, a mí me sirve más tarde No, si en la página dice que a tu lado ¿Sí? Está abierto a tu lado, a tu lado Ah, sí, sí, sí Bueno, esta es la casa Venga, esta casa Es la casa del Deportivo Cali en Silove Hay más hinchas de la América Pero hay solamente casa del Deportivo Cali Pero ellos no sabían que eran hinchas de la América Pero estos sí eran hinchas de la América Y esa palabra Esas tres letras que dice TVG Traduce tantas veces glorioso Bueno, aquí concluimos esta ruta a la memoria Por hoy, jueves 5 de enero de 2021 Chao, chao y nos vemos más adelante Con más videos Amado, lo de San Gabriel es una ciudad Si un taxista te brinda confianza Y viven en estas comunidades Ya comienza a sentir frío para la lluvia Por acá, Miguel No, porque pensé que eran las cuatro Pero ustedes muy de buenas Porque refrescó la tarde Sí Especial para ustedes Buenas Patoneando la demoria por Silove con estos amigos de Bogotá Amigas y amigos Todas, todas y todes Caminando por Silove Recuerden que esta ruta es totalmente gratuita No tiene ningún cobro económico para nadie El único cobro es que hablen lo que vieron Ni tampoco les pedimos que hablen bien Que hablen lo que vieron Para que la demás gente se sume a estos caminatas De en la montaña mágica de Silove Allá a la derecha Vamos bajando Buenas Bueno, como les hicimos, arrancamos la ruta Pero esta casa que ustedes ven allá al fondo Estaba en las fotografías que vieron allá En el museo